Chancay no tendrá solamente 40 señores nuevos efectivos policiales, sino tendrá en su totalidad 70 divididos en diversos turnos. Y por favor queremos justicia por toda la sangre de Ramá del Ministerio. Gracias. Tras la alta demanda por el megapuerto de Chancay, luego de varias mesas de trabajo, se logró promediación de la congresista Vivian Olivos que el Ministerio del Interior disponga la llegada de 40 nuevos policías para la provincia de Guaral. Señor ministro, sé que no es de su competencia las obras, pero hágale de conocer al señor premier que Chancay no está preparado para un megapuerto, que Chancay necesita agua, obras y han venido gente a politizar nuestro distrito. Como primera acción se hizo la constatación al terreno destinado para el complejo policial ubicado en el puerto de Chancay. Aquí se logró un beneficioso anuncio para este fin de año. Seamos claros y existe el sinceramiento para la población, para cuándo en todo caso esto se ejecutaría. Probablemente para fin de año y una vez que sea el proyecto de inversión, ejecutarlo. Inmediatamente se hizo una breve constatación en el centro poblado Peralvillo para tomar acuerdos en bien de supuesto policial. Son mis amigos, son mis vecinos, con ellos por el camino para la congresista y empezamos a trabajar. Seguidamente luego de saludar y atender a la junta vecinales, se hizo la presentación oficial del incremento de efectivos policiales. Señor ministro, en Chancay las cosas no andan bien, asesinan, matan, acuchillan. En el 2021 traje un patrullero por lo menos en la época de Pedro Castillo y hoy estamos trayendo efectivos policiales. Duele venir a un distrito cuando aquí el señor Jairo Pauca aún está desaparecido y quien les habla envió las primeras cartas y no me va a dejar mentir el ministro. A mí sí me duele como sufre Chancay. Hoy se ha determinado contar con nuevos 40 señores efectivos policiales, pero no solamente van a ser 40, sino van a ser 30 más.